La isla de Tenerife vuelve a ser protagonista en la 21ª edición de Madrifusión. Este año contado con el stand más grande del recinto, concretamente con un espacio de 350 metros cuadrados en los que se ha desplegado una oferta variada de desayunos, almuerzos y meriendas, además de realizarse talleres y catas. Alrededor de 4.000 personas han participado directamente en las actividades organizadas por el Cabildo, entre profesionales de medios gastronómicos, agencias de viaje, tour operadores, hoteleros y sumillers. Como novedad, Tenerife ha contado con un espacio específico para la representación de la oferta gastronómica de varios municipios. En concreto han participado los ayuntamientos de Santiago del Teide y Cod de los Vinos, Adeje, Arona, Guía de Isora, Puerto de la Cruz y Candelaria. En el stand de Tenerife, en Madrifusión, tenemos de un lado los municipios haciendo una oferta de sus productos gastronómicos, tenemos la zona central con una muestra, desayuno a primera hora de la mañana, con productos en la mañana de hoy del sur de Tenerife. Detrás de mí se está degustando atún patudo de Tenerife y justo muy cerquita un grupo de artesanos muestran los productos que saben hacer, pero además que saben comercializar adaptándolo a los nuevos tiempos, para que los cuchillos que realizan la cubertería, la cestería y todo el utillaje propio de la cocina puedan también proponerlo a otros restaurantes, no solo de Canarias, sino también de fuera de las islas. El túnel del vino se convirtió en uno de los lugares más concurridos del Congreso, con 2.400 visitantes, 1.000 más que en la pasada edición. En él estuvieron representadas las seis denominaciones de la isla con un total de 44 referencias. Tenerife cierra Madrifusión con un éxito rotundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.